hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay que se llama north guard aquí lo veis y es un juego de rts tipo real time strategy como he hecho empires o kingdoms y no me recuerdo el nombre o el de their billions pero sin su ambiente en ese caso pero sí de basado en vikingos ya veis la la fotografía pues vamos a coger el primer el primer clan que sería de alces por decirlo de esa manera y vamos a arrancar vamos a hacer una miniserie vamos a quitar se nos da el juego se ve muy minimalista muy sencillo y sin embargo es difícil hay que gestionar todos los recursos hay que llevarlo muy bien muy bien vamos a empezar empezamos con cuatro personas vamos a poner aquí en la casita este terreno que tenemos ahora conquistado me permite hacer cinco edificios tengo 2 que está haciendo el segundo que me permite a mí las casas por la casa me permiten alojar más ciudadanos ahora esta casa me permite cuando me permite no me lo dice esto me permite 2 ok y esta no me dice cuando me permite pero cada cuánto mientras la gente esté feliz que aquí lo ves en positivo se van a ir creando nuevos nuevas personas pues vamos a crear primero que nada un un scout cam que esto va a generar que o va a ser que creamos una persona que se va a encargar de ser un scout e investigar toda la área para ver qué otra área nos podemos ir conquistando no podemos conquistar peleando o si no hay enemigo pues simplemente con la que lo reclamamos con comida y otra cosa este es el tiempo esto es verano esto es invierno en invierno necesitamos muchísima comida muchísima madera se consume mucha madera se consume muchísima comida así que por ahora como veis estamos solamente recogiendo comida vamos a empezar a recoger madera tú vas a hacer el scout basta con hacer un clic al personaje darle un clic al edificio y se encarga de todo esto simplemente sirve para alojar las personas como veis por lo tanto tengo una capacidad de 10 personas y tengo 5 la madera la estamos consumiendo a 1 por día por decirlo de esa manera mientras que la comida estamos generando 6 por día y todo lo que tenemos es importante que estén felices ok tenemos alguien que se encargue de madera no pero vamos a encargar a este de madera mira este el scout ha abierto esta área y aquí hay dos lobos por lo que veo dos lobos y mi scout los enemigos en estos dos y lo uno de ellos puede venir aquí a matarme a mis personajes ellos se van a defender tienen algo de defensa pero mira hay masculinos femeninos y bueno la madera aquí los recursos está bastante bien los gráficos vamos a hacer esta primera toma de contacto bastante corta mira se ha creado otro ves ok yo creo que ya deberíamos de crearnos e algo para defendernos verdad en edificio 5 de 5 podemos darle un clic aquí y podemos desarrollarla más para eso necesitamos dinero aquí por ejemplo no hay enemigos esto lo podemos colonizar por 20 ok y éste nos permite dos edificios nada más y tiene dos de pesca está colonizado ya en este por ejemplo hay un scout no hay nada y también podríamos hacer tres edificios hasta este para sembrar está este para sacar piedra importantísimo además vamos a conquistarlo ya no vamos a esperar luego hay una época ok hay una época del año en la cual las ratas se van comiendo la comida según lo que dicen y hay que tenerlas guardadas en un como se llama esto bueno un almacén hay tres tipos de militares este es el normal que todavía no lo hemos hecho ya lo vamos a empezar a hacer de hecho vamos a hacer uno ya bueno vamos a esperar no lo necesito todavía se hace muy rápido tú le das clic aquí ya están hechos no hay que esperar nada pero me gustaría hacer otro por aquí y tú lo vas a hacer tienes que mandarlo ves ok estos son los personajes que tenemos cinco civiles por decirlo así uno que corta la madera y un scout que está por ahí dando vueltas ahora aquí qué es esto con lucecitas bueno el gráfico está bastante bonito no sé si lo veis está lloviendo ahora estamos en época de de verano y hay que buscar más comida mucha más comida vamos a crear esto a veces para curar este es el silo pero para esto necesitamos madera a ver si ha nacido otro nuevo que necesitamos más madera o no ataque venga ayúdalo ayúdalo aquí ya queda uno van a quedar dos todavía vale esto es ok los militares vamos a por comida me gustaría que uno fuera madera y la felicidad está bastante bien ahora y me gustaría el fisherman va aquí que se va a encargar de sacar los pececitos tú vete para acá vale ya lo creo ves tengo nueve de diez y para hacer un edificio ahora me va a costar porque aquí puedo ser cinco está ocupado dos está ocupado y este sería la otra opción vamos que viene invierno y hay que aprovechar más que va a ser un puerto también si se me permite claro está vale vamos a crear aquí una casita y aquí podemos sembrar va a estar difícil tú no tú sí venga como veis tú cárgate de pescar estamos en los más ocho de comida más siete de madera pero cuando llegue el invierno es menos diez creo que de ambos eso no lo recuerdo bien así que vamos a intentar crecer así le podemos hacer un upgrade pero hay que pagar para conseguir monedas a ver vamos a buscar más comida para conseguir monedas necesitamos hacer un trade de estos un trading post bueno estos están llenos no si dos que ya se están encargando de la madera aquí podríamos buscar más comida también pero todavía no puedo porque me hace falta madera ok para subir esto de madera necesitamos cien de monedas es que las monedas se van se van rápido a ver cómo están cazando bueno catorce de comida va bien y me falta madera estoy perdiendo madera en este momento a ver tú no puedes no crear otro de madera será perder otra posibilidad pero bueno vamos a hacer madera necesitamos madera para el invierno de comida creo que estamos bien y como veis ya empezando a nevar el invierno va a ser muy muy duro el scout donde lo tengo uy mirate estos bicharracos 100 de vida 20 de ataque ¿cómo ustedes tienen los míos? 20 para acá 50 de vida vale el verano el invierno está entrando y estoy haciendo 10 de madera que me mantendría y más 12 de comida que también me ayudaría a ir creciendo es importantísimo mantenernos es importantísimo llegó el invierno vamos a esperar que pase el invierno y paramos pero para que lo veáis veis como ha bajado drásticamente la comida y la madera drásticamente vale la madera no me bajó a 10 pero me bajó a 6 pero por lo menos estoy en positivo eso es importantísimo necesito crear comida que todavía sigan creando personas y el trading post que tendré que hacerlo el trading post mira esto es para comida durante el verano me va a crear esto por lo tanto en el verano lo vamos a poner y el trading post me va a gastar 80 de madera es bastante 80 de madera es bastante aquí cuántos puedo poner dos de tres me atacan y no sé dónde aquí ahí está vamos ayúdalo ayúdalo anda es que él si no hay nadie ninguno aquí ninguno de mis soldados aquí o personas lo conquistan quien sea el lobo o quien sea venga aquí sigo en positivo eso es importantísimo me gustaría hacer mientras esté positivo se van creando civiles tengo 12 de 15 ahora que creara otro me gustaría voy a poner el trading post pero ahí no me dejaba aquí no me deja ah sí aquí sí vamos a ponerlo y uno de estos por ejemplo este que lo haga para que el trading post para ganar dinero este no es el sitio aquí debemos de creciendo necesito esto es para sembrar y esto es para piedra así que necesito aquí subir esto de nivel me pide 100 monedas y las tengo porque es sólido vamos a gastarlas y ahora son 3 de 4 veis pero ya no lo puedo subir más es una sola vez por lo tanto o me hago uno o me hago el otro esto piedra no tiene muchas tiene 30 nada más esto es 2 ¿no? vale este mismo se va a encargar de esto es importante que saber que una vez que esté negativo esto se detiene es decir que si está en 15% se queda en 15% bueno está pasando el invierno y bueno dime si te gusta si te gusta este me gustaría que le dieras un like que lo comentes que lo compartas y bueno ajá tú encárgate del trading post ok como veis tengo suficiente comida tengo suficiente madera y bueno he jugado dos veces antes y me ha ido fatal pero esta vez me va bien a ver podríamos ir haciendo el de la under attack otra vez tú corre 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 y darle tú conviertete en un militar ok ahora se va a hacer otro y bueno los gastos no son tantos y el militar ven aquí dedícate solo a eso anda otra vez no ha sido atacado el mi como se llama el el scout bueno 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 aquí podríamos subirlo no hay que pagar y no tengo el dinero ahora estoy haciendo más uno él está haciendo un más uno vamos a que salga otro y hacemos un más dos ok lo importante también sería hacer aquí lo de la piedra ¿no? y el de la piedra el de la piedra ah aquí aquí está vamos a ponerlo aquí ok y tú a pica piedra primero os construyo esto bueno nada como lo comenté antes lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo gente pasarlo bien hasta la próxima chao